Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo bien se gusta y te quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo bien se gusta y te quiero comer, te quiero comer Yo me tiro pa' la disco esta noche pa' tomar, pasarla bien y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido todo para llevarme a la nena que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida y me preguntan, ¿tú te vas? Yo le digo, sí, mamita, aquí no pasa na' La noche está pa' otra persona que me sale en la cabeza cuando tomo y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer Esa mujer que a mí me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer Esa mujer, dices que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo bien se gusta y te quiero comer, te quiero comer Oye, loco, un trago, dos tragos, tres tragos y te estoy llamando Cuatro tragos, cinco tragos a la puerta de tu casa ya yo le estoy llegando A mí me excita cada parte de tu cuerpo, quiero sentirle esta pasión a fuego lento Yo te hablo claro, esto no es de sentimiento, ven que yo te deseo Ya la quiero ver, esa mujer que a mí me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer Esa mujer que a mí me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo bien se gusta y te quiero comer, te quiero comer Es que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé...